Y ahora, el estado del tiempo con Marlene Trujillo. Las 12.40, comenzamos con la información del estado del tiempo. Y bueno, como puede ver en estas imágenes en vivo en la isla del Padre Sur, los cielos continúan muy nublados el día de hoy, pero las temperaturas comienzan a subir un poquitín. Ya vemos Macal en esos 61 grados, de igual forma en Edinburgh y en Hueslaco, vemos que ya empieza a subir con esos 63 y 64 grados respectivamente. De la misma forma, con 64 grados. Y bueno, para la zona más cercana a la costa en Brownsville, 66 grados, al igual que en la isla del Padre Sur. Agradecemos mucho a Vicky Ángeles, pues justamente porque nos mandó su foto para nuestro segmento de la foto del día. Y si usted tiene alguna foto que haya tomado aquí en el valle de un amanecer o un atardecer bonito, por favor, cuando vea este gráfico en redes sociales, comente su foto y quizá la de usted sea la siguiente en este segmento. Y bueno, si va a hacer actividades al aire libre el día de hoy, pues se lo recomiendo más que nada por la tarde, porque más nochecita se va a sentir un poquito más frío. Porque si bien la calidad del aire, pues está bastante buena en este momento, sí estamos viendo que todavía hay algo de viento importante. Vemos vientos sostenidos con velocidades entre las 12 y 14 millas por hora. Esto es proveniente del norte, así que es muy importante que pues lleve esa chamarra. Y sobre todo también porque las sensaciones térmicas pues todavía podrían verse influenciadas por este viento, al menos en las primeras horas de la tarde. Ya posteriormente no va a haber demasiada diferencia en lo que marca el termómetro, pero justamente en estas primeras horas todavía podríamos ver una ligera diferencia de 1 o 2 grados. Así que tómenlo en cuenta. El día de hoy la temperatura mínima es de 54 grados. Se va a mantener este cielo mayormente nublado. Y bueno, ese viento todavía entre las 6 y 9 millas por hora. Y bueno, justamente estamos ya muy cerca de todas las festividades que todavía nos esperan. Bueno, el invierno únicamente a 25 días, aunque ya nos está dando una probadita de cómo va a estar de frío. 27 días para Navidad y estamos únicamente a 34 días para terminar el año. Yo sé que a usted le importa muchísimo cómo van a estar las condiciones para el evento que vamos a tener este fin de semana. Y bueno, para el desfile de McAllen estamos todavía vigilando pues la entrada de un frente frío que podría cambiar un poco las cosas. Pero en el momento podemos decirle que vamos a ver un poquito de probabilidad de lluvias aisladas ligeras, pero que el tiempo se va a mantener bastante templado. Vamos a ver algo de rayitos de sol por la tarde y esas temperaturas se mantienen como máximas en 76 grados. Así que anótalo y compártelo con sus amistades, con quien va a asistir a esta pues bonita festividad. Su pronóstico extendido vemos que todavía para el día de mañana únicamente vamos a ver ese cielo gris. Pero ya para el jueves y viernes comenzaremos a ver un poquito más esos rayos del sol también. Bien, mañana continúa todavía en esos 66 grados como máxima, pero si se da cuenta ya para el día jueves estamos en esos 80 grados como máxima. De igual forma las temperaturas mínimas comienzan a subir, ya estarán llegando a esos medios 60 y ya hacia el fin de semana pues vemos que esa probabilidad de lluvia va a mantenerse con nosotros. Pero también buenas temperaturas que se van a mantener pues en esos medios agradables 70. De igual forma las temperaturas mínimas continúan de esa forma y muy importante que de entrar este frente frío pues podríamos ver algo de tormentas para el día domingos. Y esto también pues podría continuar con que la siguiente semana comencemos pues con algo de lluvia y de nuevo con esos cielos nublados y ambiente un poquito más fresco. Así que anótale y aquí le dejo su pronóstico del tiempo. Muchas gracias Marlene, más adelante la entrevista nos vuelve a acompañar de Heflin Research para hablarnos de los ensayos clínicos que realizan en Brownsville y en los que usted puede participar. Más adelante la cantante Taylor Swift se reunió con la familia de Ana Benavides, la seguidora que falleció en el concierto en Brasil. Servicios de Tireman de alineación de camiones y remolques. ¡Vamos!